Laera, laera, he venido a encender tu corazón y regalar de todo lo que traigo yo Mi buena intención de aclarar hasta lo más profundo de ti amor Y regalar de todo lo que traigo yo Apretadito a tu calor, disculpa si me arresto Pero si no lo intento, moriría de angustia con ganas de robarte un beso Tal vez ese es el destino, que nunca como amigo Si me aceptas prometo no defraudarte No me dejes con las ganas de besarte Y de enamorarte Fuertes aplausos a Carlos Mejira Y de enamorarte Y de enamorarte Nosotros somos en función de lo que sentamos En el pensamiento, en el corazón Cuando soñamos en grande, somos grandes caminos Si soñamos y pensamos en pequeñas En el pensamiento, el proyecto de la humanidad Nosotros somos diferentes Para su trabajo que tenemos que pedir Que al ser uno de los podeinte Las mujeres de las mujeres Unas imágenes Y de todas las mujeres Y de hecho, en el mundo En el modo de ir a las mujeres Unas imágenes Y que la gente le puede imponer No hablarlos Pero los Estados Unidos Pusos La mejor manera de decirte que las cosas han cambiado un poco y desde luego sigo amándote. Me encanta tu cabello, sobre todo si estás suelto. Te ves muy bien, tu sonrisa me bloquece. Por esa razón me gusta sorprender y tu morra cara que ya que me gusta como se te ve tu mirada. Esta quizás no sea la mejor manera de decirte que las cosas han cambiado un poco y desde luego sigo amándote. Me encanta tu cabello, sobre todo si estás suelto. Te ves muy bien, tu sonrisa me bloquece. Por esa razón me gusta sorprender y tu morra cara que ya que me gusta. Me gusta como se te ve tu mirada apasionada que me dice mil palabras para entender. Que eres tú la pasión por la que escribo con el corazón, la dueña de mis melodías, recibe esto de parte mía. Te ves muy bien, tú la pasión por la que escribo con el corazón. Te ves muy bien, tú la pasión por la que escribo con el corazón. Te ves mucho llorar, solo piensa en amar, que es muy malo, que hace daño los males del pasado. Noirtingas la cuenca. Lespisela Cue. Coméntanos un poco la historia de ese vídeo y que tu eres Miguel. La modelo es mi esposa, ella es para huirte la cuenca. No mentira, mentira, mentira No mentira, mentira Estaba muy sencillo Nosotros somos buenis Hay unas imágenes en las que estamos por lo que se trata solo Todo así entre amigos Coméntanos un poco la historia de ese video ¿Tienes? ¿De qué se trata? La modelo es de una esposa Para ahorrarte la cuenta No mentira, mentira No mentira, mentira No mentira, mentira Nosotros Hay unas imágenes en las que estamos por lo que se trata solo